Hay que esconderle siempre la punta del anzuelo Aquí en el río En el mar no, en el mar el gancho no importa Pero en los ríos sí ¿Se asustan con el brillo o qué? Sí, no come, el pescado así grande no come Yo me imagino que se tiene que batallar para dejarla Si usted la quiere bastante pues no es muy fácil para dejarla Hay que sufrirle para dejarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!